Mami, tengo hambre ¿Mami? ¿Cómo que mami? ¿Qué es tu hija, caso? Tú me dijiste que no tenías hijos, Yolanda ¡Me mentiste! Niña del demonio ¿Qué no te enseñaron a tocar la puerta antes de entrar? ¿Qué es esto, niña? ¿Qué no te han enseñado a hacer un jugo en la casa? Pero ahora vas a aprender ¡Y fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Se me va! ¡Fuera de aquí! ¡Pues todo, Miki, mi amor! ¡Miki, por favor! ¡Miki, mi amor! ¡Hola, mija! ¡Hola, mamita! Hoy va a venir mi novio Mateo a ver una película Te dejé todos tus juguetes en tu cuarto para que la pases súper bien Ya, mami ¡Ya, mamita! Hola, mi amor ¿Cómo estás? Te he echado de menos Y yo a ti también Y dime, ¿qué haremos hoy? Vamos a ver la película que dijiste el otro día ¿Qué te parece? Venga, entra, pasa Tengo hambre Mami, tengo hambre ¿Mami? ¿Cómo que mami? ¿Qué es tu hija? ¿Acaso tú me dijiste que no tenías hijos, Yolanda? ¡Me mentiste! Ay, no, no, mi amor Lo que pasa es que ella es hija de la vecina pobre Y él me ayuda a los quehaceres de la casa Y como me ha tomado cariño, me dice mamá ¿Segura? Sí, insegura, mi amor ¿Cómo te voy a mentir, tontito? Véngase, véngase, Vicky Véngase, le voy a dejar los quehaceres de la casa ¿Sí qué quieres? Ay, Victoria Tú sé que no entiendes las cosas Hasta Dulces te dejé aquí en la habitación Por tu culpa, Mateo casi nos descubre Ahora hagamos algo Vamos a hacerle creer a Mateo Que tú eres mi criada ¿Entendiste? Sí, mamita, ¿como un juego? Sí, exacto, así mismo Sí, yo quiero jugar Entonces solo tengo que hacer los deberes de la casa Como jugar a las casitas Eso, mi amor Si ves, eso me encanta Cuando actúas como una niña muy inteligente Ahí te quedas, mijita Listo, mi amor Uy, mi amor, estás preciosa Mírate Uy, gracias, mi amor Ay, cierto Casi olvido guardar los cartones Ay, pero deja eso Ya lo hacemos luego al volver Ay, no, mi amor Luego me va a dar pereza Bueno, pero Mándale a la niña esa Que para eso le pagas ¡Victoria! ¡Victoria, ven! ¡Victoria! Victoria, sé buena niña Y ayuda a tu jefa A guardar todos esos cartones, ¿ya? Tranquilo, Mateo Que es solo una niña Y esos cartones Están demasiado pesados Ay, no te preocupes Por eso vamos nosotros a pasear Vamos, vamos ¡Varor! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sí, claro, mi amor! Puedes ver el programa que tú desees ¡No! ¡No, no, no! Antes de hacer eso, tú me vas a hacer un favor Anda a traerme un vaso de refresco ¡Pero ahora mismo! ¡Mueve, mueve, mueve, niño! ¡Mueve, mueve! Mira, esta niña, ¿qué hace? No sé cómo puede entrar así, tienes que echar el seguro y decirle que nunca entre ¡Ay, mi amor! Tranquilo, tranquilo Pero ahora a ver si me puede hacer por lo menos este fresco ¿Qué es esto, niña? ¿Qué no te han enseñado a hacer un jugo en la casa? Pero ahora vas a aprender ¡Y fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Se me vas! ¡Fuera de aquí! ¿Pero por qué le haces eso a la pobre niña? No tienes que dejar que aprenda a trabajar bien y hacerse responsable de sus cosas ¡Mira cómo me trae este jugo! ¡Ay, qué asco! Todo tiene que hacerlo uno mismo para que se haga bien las cosas Niqui Niqui, Niqui, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Niqui Niqui, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó, Miki, mi amor? Miki, por favor Fue culpa mía Es mi responsabilidad Por ser una mala madre Y no cuidar de ti, mi amor Reacciona, por favor Miki, mi amor ¡Monteo! ¡Monteo, ayúdame, por favor! ¡Llevar a mi hija al hospital! ¡Nuña! ¿Qué te pasa? Se muere ¿Y ahora al hospital, mamá? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Mamita, me duele el estómago Tranquila, hija Ya saliste de peligro De aquí en adelante, voy a cuidar de ti Mami, tu novio está aquí Sí, mi amor Él nos ayudó trayéndote al hospital Si no fuera por él Estuvieses en coma Tranquila, cariño Hola, Vicky ¿Cómo estás? Es una niña muy valiente, ¿sabes? Tu mamá debe de estar muy orgullosa de ti Ven, Yolanda, quiero hablar una cosa contigo Mira, Yolanda, todo lo que acaba de pasar por tu culpa Si ves como está tu hija Todo por tus mentiras y tus engaños Pero esto se acabó, Yolanda Esto ya no va a continuar más Sí, Mateo Tienes toda la razón Yo descuidé mucho a mi niña Estuve cegada por tu amor Y mira lo que está pasando Dios me está dando una segunda oportunidad Para ver por ella Así que yo te agradezco Vete Y Yolanda, lo mejor que puedes hacer Madre soltera, no olvides que el amor de tus hijos Está por encima de cualquier hombre Así que ámalos y respétalos Porque los hijos son para siempre